Luis de Llano recientemente fue condenado por daño moral, luego de promover e iniciar una relación romántica con la cantante Sasha Sokol, cuando ella solo tenía 14 años y el 39. La relación se conocía en el medio, pero fue hasta julio de 2022 que Sasha alzó la voz y señaló la conducta de Luis de Llano en los años 80 como ilícita, ya que ello le causó daño a la moral, por lo que se vio afectada. No obstante, fueron las propias declaraciones que el ex productor de Televisa dio a Jordi Rosado en su programa de YouTube. Las impulsaron la demanda y es que dejó en claro que mantuvieron una relación cuando ella era menor, algo que tachó el público de inmediato, y es que parecía inspirar a las personas con su relato. Es importante recordar que de acuerdo al artículo 262 del Código Penal Federal, es un delito manipular y engañar a una menor de edad con el fin de mantener relaciones con ella. En ese contexto, Sasha dio a conocer el 10 de mayo que el caso logró avanzar a tal punto que el ex productor logró ser juzgado bajo el cargo de daño a la moral. El día de hoy, Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor. Esto mediante sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Con las pruebas y testigos, se acreditó que la relación iniciada por él cuando yo tenía 14 años fue ilícita y asimétrica por la diferencia de edad y el rol jerárgico que ejercía, informó. Asimismo, explicó que dicho acto fue considerado como una revictimización, por lo que no solo deberá pagar una indemnización, sino que tendrá que ofrecer una disculpa pública. La sentencia considera que lo declarado por Luis de Llano en medios de comunicación constituye un acto de revictimización y en consecuencia lo condena, entre otras cosas, a una disculpa pública, abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y pagar una indemnización que deberá ser cuantificada por el juzgado y que, como ya mencioné, donará a una organización civil que defienda víctimas de abuso sexual, explicó. De igual manera, Sasha espera que su caso ayude a que se puedan resolver delitos de esa índole de manera más eficaz. Reconozco la actuación responsable y con perspectiva de género del tribunal. Confío en que ese desempeño será ejemplo para otras autoridades. Muchos casos de niñas, niños y adolescentes no han sido juzgados y sus derechos siguen violentados. Para finalizar, externó sus deseos de que su voz e historia hagan un cambio en dichas situaciones, ya que México es uno de los países con más casos de abuso. Todas las víctimas merecen ser tratadas con respeto. Todos los abusadores deben ser juzgados implacablemente. Solo entonces, México dejará de ser uno de los países con más casos de abuso infantil. Espero que mi voz y mi historia sirvan para que así sea, concluyó.